¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El ser humano tiene un inmenso deseo de descubrir, de inventar, de construir. Nuestro futuro depende de cómo desarrollemos estas ideas. Una responsabilidad que recaerá sobre los hombros de las generaciones venideras. Pero todo descubrimiento, implica riesgo, sacrificio y también consecuencias. Preparaos para lo que viene. ¿Qué viene? Las respuestas. Las respuestas. Las respuestas. Las respuestas. Las respuestas.